El viaje La Verde, Román Martín y Román Martín Virania intentarán conducir a sus púpilos a la línea de meta victoriosos. Seguro que van a disfrutar de una carrera apasionante, como les decía anteriormente, el curasán en inglés consigue llegar a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Ahí están paseando delante de ustedes, estos cinco participantes, todos ellos ganadores de pruebas, no solo en este hipódromo, sino en los distintos hipódromos que hay en España, el hipódromo de San Sebastián, el hipódromo de Dos Hermanas, el hipódromo de Orense, el hipódromo de Mijas y el hipódromo mítico, que es el hipódromo de Atacuela, donde se encuentran actualmente ustedes. En primeros instantes van a ir metiendo sus caballos en los cajones de salida. Se va a proceder el que tarda las de salida. Vemos ahí que están haciendo algo de precalentamiento para estirar músculos, como es el caso del número 2 de Río Fondo, que sale en el sentido contrario para desentruir esos músculos. El resto de participantes están dando vueltas, consiguió montar al caballo el número 3 de Medeside. Ahí nos vemos un tanto nerviosos, como les decíamos, es un caballo, una raza de caballo que tiene muchísimo temperamento, se excitan fácilmente, se ponen nerviosos ante cualquier contratiempo y sobre todo cuando saben que van a disputar una carrera, y en este caso esta carrera tan importante como es los Premios Nacionales de Marketing. Vemos como el juez de llegada ya va a próxima, o sea, a algo de distancia a los cabrones de salida para dar la misma y luego decirnos con esa pampera quién será el vencedor de la carrera. Ahí llega el caballo que hace ese precalentamiento, viene haciendo lo que se llama un cáncer alegre, que no es llegar a ese galope intrépido, pero sí, pues ir desentruciendo esas patas y esos músculos para que no se resaltan en el gran esfuerzo que van a hacer ahora estos cinco patas que van a hacer. Es un momento importante cuando introducen los caballos a los cajones de salida, ya que muchos de estos animales se encuentran algo aprisionados en estos cajones, no están acostumbrados a estar agotados de esta manera, ¿no? Es una gracia que tiene un espíritu muy libre, cargidos para que toren. Y es un momento para ellos delicado. Se están accediendo ya actualmente a los caballos, a los caballos, cuidadosamente. Les contaré que estos caballos tienen entrenamientos diarios, un caballo que necesitas salir al menos una hora por la mañana y media hora de paseo por la tarde. El resto del tiempo pasa en su llamado box. Llevan una alimentación cuidada, igual que la de una teta, complementada también por vitaminas, minerales y todo aquello que sea necesario para que el caballo se encuentre a punto y esté bien nutrido. Eso se manifiesta muchísimo en el color de su piel y en el brillo, sobre todo en el pelo, en las crines, en la cola y en la alegría que manifiesta el caballo.